Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videito nuevo con su amigo Diboneos En esta ocasión no es un diseño chicas, es solamente para enseñarles lo que les había comentado en videos pasados La sorpresita que ya me venía aquí al canal Y esto es la sorpresita, es la mano de Red Iguana Esa mano es para práctica y a muchas personas o algunas personas, no tantas, la tienen en sus canales, en sus videos donde la van utilizando y todo Y bueno chicas, yo en estas ocasiones quiero hacer el review de mi manita, lo que me pareció, lo que vi, lo que no me gustó, lo que si me gustó y todo eso Que casi todo me gustó, solamente pues el tiempo que me tardó en llegar, si no me gustó Fueron dos meses chicas, esta mano viene creo que de Estados Unidos, pero me duró dos meses en llegar Creo que fue por el clima, el tiempo climático y todo eso que estuvo aquí en México muy feo, llueve y llueve y se atrasaba un poquito más Pero la verdad se me hizo bastante tiempo, yo la pedí un 13 de agosto y apenas me acaba de llegar hoy 28 de septiembre Entonces pues les voy a pasar a mostrar lo que es mi manita, a ver si les gusta y todo En esta ocasión no les voy a dejar cupón de descuento porque no tengo cupón de descuento chicas En esta ocasión a mi si me costó lo que es la mano, me costó comprarla Me costó alrededor de 101 dólares que son como casi 2000 pesos, 1900 y algo Entonces voy a mostrarles lo que es el review de la mano para que ustedes la vayan viendo Y ustedes si gustan pueden pasar a la página de Red de Iguana y pueden hacer su pedido No sé, no les puedo decir, no la puedo estar así como que recomendando puesto que yo la tuve que comprar Y bueno, pero ahora si va lo bueno, vamos a enseñárselas como es que viene Así viene la cajita de presentación, es una cajita pequeña No es una caja muy grande Y por dentro viene así Trae sus instrucciones, vienen todo en inglés Si no sabes inglés, pon en un traductor o lo que sea Las instrucciones son muy fáciles Dice que es una mano hecha a base de un material de silicón Que tiene diferentes posiciones Las puedes posicionar a como tú quieras para modelar lo que son tus uñas Trae uñas, porque yo en este caso la pedí con uñas Tienes que usar un glue especial para pegarle los tips Puesto que yo lo voy a pegar con lo que yo tenga Tienes que tener cuidado en el área cutícula y wash and wear Así cositas de esas chicas, aquí ustedes lo pueden Si la llegan a comprar, ustedes métanse a un traductor si es que no saben inglés Y pues ya las voy a hacer el review Viene con estos xoxitos que son como esponjitas La verdad eso fue un buen detalle porque así no se maltrató nada Chicas no me llegó nada maltratada, así me llegó muy bien Entonces viene así, la vamos a sacar de aquí Otro detalle que me gustó bastante fue lo que es esta bolsita Está muy 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 tierna, muy decoradita Y la verdad muchas chicas dicen Las voy a pasar a mostrar lo que es la mano Muchas chicas dicen que a ella les da cosita o miedito Que porque se ve muy real y que quien sabe que tanto La verdad a mi se me hace una mano muy bonita Eso si tiene todas las marcas como si fuera una mano real Tiene lo que es de los nudillos aquí bien marcados Todo lo que viene así Parece que la chica tenía una cicatriz por este lado Otra por acá porque también vienen marcadas Vienen por este lado las rayitas que vienen en nuestras palmas de nuestras manos Permítanme tantito Y bueno chicas como les iba diciendo Viene con todo 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 muy real Muy real pero la verdad no da miedo Así como muchas chicas dicen que da miedo Esto a mi la verdad no me da miedo Si se ve muy bonita la mano eso si Tiene por de acá abajo como pueden ver Pues solamente viene hasta este ladito Así viene por debajo Con esto pues blanco muy durito Lo de adentro no se que sea Pero es de puro 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 silicón También se puede poner Como cuando entras a la página Te piden como es que tu quieres tu manita Si quieres que sea articulada O sea que puedas poner Movimiento No articulada Quien sea que Que se pueda poner como En posiciones Diferentes posiciones Y miren Esta por decir Se puede poner así Si yo la quiero poner así La puedo modelar Hay manitas que vienen de 5 deditos Y todo eso De silicón Hay que tener mucho cuidado Cuando están moviéndola así Para las posiciones No hay que moverla mucho 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 Porque Este puede suceder Que se pueda dañar En el área de cutícula Viene muy sensible Déjenme se los acerco En el área de cutícula Viene muy sensible Más este Este dedo de aquí No sé si se alcanza Si se alcanza a apreciar Viene como que mucho más sensible Esto de acá no Estos si vienen bien Pero este dedito de aquí Como que se me hizo Como que O sea quería trozar O algo así Y pues La verdad eso no me gustó tampoco Y pues bueno chicas Esto es el review De esta manita La verdad está muy padre Esta es la que vamos a estar viendo Los nuevos videos Aquí en el canal Con su amigo Diboneos Vamos a estar empezando A practicar en esta mano Esta es la mano Que yo les decía Que tenía una sorpresa Para este canal Para empezar a practicar En ella La verdad se me hizo muy bonita Muy buen detalle Me gusta mucho la textura Lo que se ve Si se ve muy real chicas Ya viéndola aquí en persona Si se ve muy real Pero no da miedo Eso si que no da miedo Yo hasta No sé Puedo estar en la noche Y viéndola ahí No te va a dar miedo Es obvio que no te va a dar miedo Pero bueno Hay gente que Hay gente que es miedosa Pues vamos a Ponerlo así Y bueno Aquí vamos a empezar A ver los videos Más seguido Y más O sea Siempre que suba un video Lo voy a estar tratando De subir en esta manita Manita Perdón Puesto que por eso la compré Como les dije Me costó alrededor De 101 dólares Que son como Mil 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 novecientos Por ahí Mil novecientos pesos Lo que no me gustó Es que tardó demasiado tiempo En llegar Este Tardó Casi Pues Del 13 de agosto Al 25 Al 28 de septiembre Es un mes pasadito Como un mes y medio Es lo que me tardó En llegar la mano Y pues ustedes saben Que cuando uno compra algo Pues Tratas de Pues que te llegue Lo más pronto Sé Que por el tiempo Por el clima Tardó más la mano Pero pues Si Este Pues ya quería Yo que llegara Y todo Ya la quería Tener aquí En mis manos Y la verdad Si me gustó Pueden ver Que los dedos Aunque mis dedos Pues como saben Pues son de hombre Este No está muy Muy chico O sea Es la mano No sé Como Pues muy real Porque Está casi Del tamaño De mi mano O sea No Está muy Está muy Muy real Es casi Lo que es Mi mano Miren Ahí no es esta Así Miren Si se ponen a fijar A pensar Llega hasta donde Desde este Hasta aquí Y la verdad Está muy práctica A mi me gustó bastante Esta de cuatro dedos Porque está muy práctica Como pueden ver Está chiquita Yo pensé Chicas Que iba a estar Más grande En serio Miren Está súper 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 Siquitas Vean O sea Es la mano Esta mano Está súper Súper Padre Para practicar Si tienes la oportunidad De comprártela Cómpratela Si vives en Estados Unidos Qué mejor Porque pues Creo que la chica Desde allá Este Te va a llegar Mucho más rápido Si eres de México De Estado De Estado México O de la Ciudad de México Pues también Si te la quieres comprar Creo que te va a llegar Mucho más Yo como soy de Chihuahua Chihuahua pues Si tardo mucho más Y aparte Como les digo El tiempo Que ha estado aquí Está llueve y llueve Y todo eso Pues atrasó Un poquito más Lo que es la entrega Pero gracias a Dios Ya está aquí Ahorita me llegó Hace un ratito Ahora en la mañana Y pues bueno chicas Esto sería todo Del review De esta mano La verdad Vale la pena Comprársela Si tienes Para comprártela Vale la pena Que te la compres Puesto que no Este dañirías Lo que es tu mano Ya natural Puedes practicar En ella Que parecen reales ¿A poco no parece Un dedo real? Si estamos así Parece un dedo real Entonces pues Ya que más me queda decir Solamente que Si tienen la oportunidad De comprársela Comprensela Comprensela Porque si vale la pena Este Ahí te dice Las instrucciones Como es que la La quieres La puedes pedir Si la quieres flexible O sea que se muevan Los deditos Si la quieres Estática Que no se muevan Este Si la quieres De cinco dedos Venden creo que Si de cuatro dedos De cinco dedos Estáticas O con posiciones Este La puedes pedir La que más te convenga La que más O la que más se acomode Tu bolsillo Y en esta ocasión Como les digo Pues compré esta Que se se puede mover Que se pueden hacer Las posiciones Para acomodar Para los diseños Y pues Eso sería todo Chicas Recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chaito Valdés Diboneos